30 egresados de las carreras de Enfermería Universitaria e Instrumentación Quirúrgica del Instituto de Ciencias de la Salud recibieron sus títulos en una emotiva ceremonia en el Salón Auditorio de nuestra Universidad, colmado por familiares, amigos y compañeros de los graduados. Ver cómo egresan los estudiantes, es como el resumen, la síntesis de todo lo que se hace, de todo lo que trabajamos, más allá que la universidad también es otra cosa, la investigación, la vinculación, pero la tarea educativa docente, para los que somos docentes, tiene como esa centralidad en lo que hacemos y nos llena de satisfacción, nos gusta, es un momento de alegría. Bueno, para nosotros siempre es un gran orgullo estas colaciones de grado, estos estudiantes se están recibiendo de enfermeros universitarios y de instrumentadores quirúrgicos y bueno, es un paso intermedio porque después quienes quieren pueden continuar con las licenciaturas, pero ya es la posibilidad de tener una salida laboral y contar con un título que corona todo el esfuerzo que hacen estos estudiantes y estas estudiantes para venir a la universidad todos los días, a pesar de, bueno, sus contextos cotidianos, vos viste que en general son mujeres, son mujeres con hijos, son mujeres que trabajan y bueno, el esfuerzo que hacen realmente para tener un título, para pensar en apostar a un futuro es muy impresionante. Estoy muy contenta de haber logrado esto, que es cumplir una meta, ¿no?, que me propuse y bueno, porque, bueno, es porque es cerca y de otra forma no hubiera podido lograrlo, ¿no? Si tengo que viajar con mi familia, no, no se puede. Muy feliz, contenta porque luché mucho para tener el título, estudié mucho, le dediqué mucho tiempo y la verdad que muy emocionada, es un momento muy lindo y emocionada con mi familia, ya sea en el hospital de Varela me encantaría trabajar para mejorar mucho, hay muchas cosas que mejorar y estaría buenísimo poder entrar ahí a trabajar en un hospital o salir a alguna institución de Florencio Varela, ese es mi objetivo. Y elegí esta universidad porque me queda cerca de casa, y la carrera porque me gusta, porque tengo mis hermanos también que son enfermeros y me interesa demasiado la carrera. En algunos momentos me costó, me costó, quise dejarlo todo, pero después hubo compañeros que me dijeron que siga adelante, familiares también, y bueno, llegué a esta instancia y ahora voy por la licenciatura.